¡Suscríbete al canal! 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 para que la manteiga no deslice en la masa, y para poder comenzar el foliado. Ahora voy a comenzar a abrir mi masa a más o menos unos 55 o 60 centímetros de comprimiento por 18 o 20 centímetros de largura y voy a dar una vuelta. A gente va a dar para hacer una masa foliado, va a dar seis voltas simples, ok? Entre cada volta, voy a analizar, si doy una vuelta y yo sentir que la masa está bien fría, yo consigo dar una segunda, pero si yo siento que la masa está quente por el ambiente o porque la masa aqueció por la fricción del rolo, yo doy la primera vuelta, fecho la, coloco en la geladera 40 minutos, 40 minutos, una hora y después repito el proceso seis veces. A partir de la sexta vez, yo tengo mi masa concluida y ahí puedo abrirla para hacer cualquier tipo de foliado que yo hago. En este caso, en este caso, a gente va a hacer la galeta de roa, ¿no? Un poquito de farina de trigo, bien poquito, ¿no? Y uno adiciono farina solo para que la masa no cole y comienzo a abrir suavemente, bien regular. Levanto, yo veo que la masa no cole. Es muy importante que la masa no cole, si no, te la puedes furar y salir a manteca, ¿no? Manteño o rectángulo. Aquí, más o menos, tengo unos 55, 60 centímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Yo voy a dividir mi masa en tres. Yo voy a doblar y aquí, yo ya tengo la primera vuelta. Fao una presión para trabar la masa, ¿no? Con la manteca. Y abro solo un poquito. Ahí voy a analizar la temperatura de la masa. La temperatura está buena. Voy a conseguir dar una segunda vuelta, ¿no? Facer lo mismo. Abrí y fecho de nuevo. A partir de la tercera vuelta, ella fica más fría, más regular, mucho más fácil de trabajar. Las primeras son las más difíciles, ¿no? Siempre trabajamos con manteca, una buena manteca. Cuanto más cualidad sea manteca, mejor. Y ahora no voy a dar otra vuelta. Ahora voy a llevarla a reposar, porque ahora ya pegó bastante temperatura. Lo que voy a dejar esla bien regular y fininha, ¿no? Para que pegue un frío bien homogéneo y rápidamente, ¿no? Ya dejó ella preparada, bien rectangular. Coloco en un plástico, en una sacolina de plástico. Y luego en un frío, 40 minutos, una hora. Para hacer más cuatro voltas, ¿ok? Muy importante, la masa solo es abierta de este jeito aquí. Ella está como un libro en mi frente. Vamos a pensar que yo abro el libro así, ¿no? Ella tiene que estar siempre como un libro en su frente. Si yo abrir de este jeito, voy a estragar la masa. Voy a acabar con ella. Porque aquí va a hacer mucha presión en la manteca. La manteca va aquecer, va a estourar la masa. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que la masa tiene que estar como un libro en su frente para abrirla, ¿ok? Bueno, aquí yo ya tengo una masa a seis voltas, ¿no? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a abrirla un poquito, ¿no? Dejar un poquito cuadrada y dividir en dos para abrir lo que va a hacer a base de mi galette de roa y después a cobertura, ¿no? Porque dentro de la galette de roa, a gente va a tener un creme de améndoas, ¿ok? A base, ella es un poquito más grosa que la cobertura, ¿no? Por eso yo separo en dos la masa. Voy a espolvorear farina, bien un talco, ¿no? Y voy a comenzar a dar una forma cuadrada en ella. En este momento voy a cortar la metade para abrir en una espesura a parte de la base y en otra espesura a cobertura. Voy a reservar una parte en la geladera y voy a dar continuidad aquí en la base. Ok, aquí ya tengo la espesura de sellada para la base, que más o menos son unos 4 milímetros, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Para hacer una buena galette de roa, voy a dejar esta base reposar más 24 horas para que ella relaje y no tenga encolimiento en el cocimiento, porque la gente va a cortar en redondo. Entonces, cuanto más tiempo de reposo, mejor. Ok, voy a levantar, voy a colocar en un papel manteiga y voy a llevar por 24 horas en la geladera. Bueno, vamos a continuar con el creme de amendoas, que es el recheo de la galette de roa. Puede ser creme de amendoas o creme de franchipan. En nuestro caso, vamos a hacer el creme de amendoas. Para el creme de amendoas, a gente tiene farina de amendoas, manteiga, azúcar, rum preto, farina de trigo y ovo. Voy a hacer una manteiga pomada. Una vez que mi manteiga está pomada, voy a adicionar el azúcar, que ahí voy a transformar en un cremage. Mistura de manteiga pomada y azúcar. Misture y paro. No trabajo más. Cuanto más estructura tenga, mejor va a ser el resultado. Aquí, voy a misturar la farina de trigo con la farina de amendoas. Y voy a adicionar a mitad de no cremage. Desligo. En este momento entra el ovo. En este momento voy a colocar el gesto de las farinas. Y el hum. Como creme de amendoas, yo tengo que reservar en la heladera también 24 horas para que pegue estructura nuevamente y los sabores fiquen bien acentuados. Yo ya voy a reservarla en un aro, ¿eh? En un aro redondo. Este es un aro de 16 centímetros de diámetro. ¿Ok? Ya voy a reservarla aquí, ya para tener la forma de relleno de mi galeta. ¿Ok? Con una espátula voy a despechar vainela, vain regular. Voy a cubrir el creme con plástico film en contacto y voy a llevar por 24 horas en frío. Bueno, ya tenemos el creme de amendoas reposado, la masa reposada. Vamos a pasar a montaje, ¿eh? Entonces, voy a tirar el plástico film aquí y voy a desmoldar mi creme. Voy a tirar las masas abiertas. Voy a colocar el creme en el centro. Y en este momento voy a bajar la borda del creme con el dedo. Es un bolo típico de la Francia, ¿no? Consumido en Europa toda. Tiene, de cierta manera, una brincadeira, ¿no? El bolo. En el tiempo, muy antiguamente, se ponían una feb, una fava, dentro. Y quien ganaba la fachita con la fava, ¿no? Viraba rey por el día entero. Entonces, ahí había un montón de brinquedos durante el día. Ah, ¿vos eres rey o vos eres reina? Bien legal, ¿no? En fin, es una tradición muy fuerte en Francia, ¿no? Y es un producto muy, muy delicioso de comer. Entonces, a gente va a ir, en el comienzo, a gente va a usar una fava tonka o fava de cumaru, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí. Vamos a introducir dentro la crema de améndoa. Tampar un poquito ella. Quien comer esa fachita, se va a tornar rey por un día. Vamos a cubrir más. Antes de cubrir con la masa foliada, yo tengo que moler las bordas, bien suave, ¿ok? Puede ser con la mano, puede ser con un pincel. Bueno, aquí yo tengo unos cortadores de paticería y boulangería, que son bien antiguos, bien legales de trabajar. Pero a gente puede usar un aro, puede usar una tampa de panela. Pero voy a usar este cortador que da un diámetro de 21 centímetros para cortar las bordas de mi galeta, ¿no? Voy a usar un estilete. Cuanto más fío tenga, mejor el corte. Bueno, yo voy a dispor ella en una folia de papel, mismo que voy encima de un silpat. Para no final, yo retirar con más facilidad. Ahora vamos a proceder a hacer el corte en la masa. Antes de cortar, voy a pintar con ovo, ¿no? Una pintura de ovo que es un ovo entero, una pizquinha de sal, ¿no? Voy a mezclar bien en él y voy a peneirar él. O puede ser solo ovo, ¿no? Solo para dar un dorado, ¿no? La masa y la masa no reseca. Voy a pegar mi cortador o una regua de alguna manera para yo saber dónde está el centro. Y con la punta de la faca, yo voy a hacer un furillo para tener un punto de referencia. En este momento, pego un cortador menor, un cortador que tiene unos 14, 13 centímetros de diámetro para que sea mi guía para el corte. Yo puedo hacer el corte. Yo ya tengo una experiencia, ¿no? Pero para quien no lo ve, puede usar el cortador. Y... Voy curvando. Siempre el corte después de la pintura, nunca antes. Y yo voy a cocinar él a 170 grados en forno ventilado combinado. ¿Ok? Aproximadamente por 45 minutos. Un secreto para cocinar, ¿no? Dejar él a bien recta, bien bonitinha, bien estética, ¿no? Si yo cocinar así, él va a salir un poco deforme, ¿no? Porque el creme de amendoza empieza a crecer. La masa foliada crece por la evaporación de los líquidos y la coagulación de la red de gluten y la impermeabilización de la manteiga. Ella comienza a hacer las camadas de la masa foliada, ¿no? Las folias. Entonces, si yo no tengo algo encima con un poquito de peso, ¿no? Ella va a ficar tal vez un poco torta, tal vez fique recta. Entonces, a gente usa una técnica, ¿no? De dejar algo sobre ella sin hacer presión. Le voy a mostrar a continuación. Le voy a pegar media folia de papel manteiga. Voy a hacer unos furiños en papel manteiga para que él respire y no humedeza la masa. Bueno, esos furiños va a permitirme, ¿eh? Va a permitir que salga el vapor. Voy a colocar cuatro aros de una altura de cuatro centímetros aproximadamente. Colocar la folia de papel manteiga. Y voy a colocar una forma furada para que también respire la masa por encima, ¿ok? Y de este jeito que voy a cocinar mínimamente 40 minutos a galette de agua. Después voy a tirar para terminar el cocimiento de cinco, diez, quince minutos. Mi forno está a 170 grados. Voy a colocar por unos cuarenta y cinco minutos. Y ahí vamos a ver cómo ella fica. Bueno, pessoal, a galette está faltando un minuto. ¿Qué vamos a hacer? Tiramos ella, colocamos el forno a doscientos y treinta grados, ¿eh? Y mientras el forno atinge a temperatura, voy a pintarla con una calda de azúcar. Una calda de azúcar que es cien gramos de agua, cento treinta y cinco de azúcar. Es solamente ferver. A gente se llama de calda treinta Briggs. Briggs es la densidad de la calda, ¿eh? O azúcar que tiene el agua. Entonces vamos a pintarla y vamos a voltar a doscientos treinta grados hasta caramelizar la superficie. Y ahí finalizamos nuestra galette de agua. Bueno, aquí, ¿no? Como pueden ver, la galette está bien lisa, ¿no? El corte está bien marcado, con una leve cor ámbar, ¿no? Pero ahora vamos a dar un brillo en ella con esta pintura de calda, ¿no? Y después el forno. Entonces, ella está morniña, ¿no? Bueno, morna no, está quente, ¿no? Bueno, vamos a ver. 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 Don Blu, en el próximo episodio nuestro chef enseñará una deliciosa receita. No perca. No. No. Gracias por ver el video.